Nintendo anuncia que el 31 de diciembre de 2020, Nintendo Switch ya había superado las ventas de 3DS al alcanzar los 79 pies 87 millones de unidades. Además, Animal Crossing New Horizons ha vendido 31 pies 18 millones de copias. Según revelan en el último informe de ganancias que acaba el 31 de diciembre de 2020, Animal Crossing New Horizons alcanzará pronto los 33 pies 41 millones de unidades vendidas de Mario Kart 8 Deluxe. Aún el juego de más éxito en este sentido en Nintendo Switch, Super Smash Bros. Ultimate es el tercer juego mejor vendido, con 22 pies 85 millones de unidades seguido por The Legend of Zelda Breath of the Wild, 25 pies 45 millones de unidades. Pokémon Espada y Pokémon Escudo con 20 pies 35 millones de unidades y Super Mario Odyssey con 20 pies 23 millones. Las entregas de Pokémon se convierten además en los primeros juegos de la saga en superar los 20 millones de unidades desde Pokémon oro y plata, durante los 9 meses que acabaron el 31 de diciembre de 2020. Los juegos que se vendieron partiendo del 1 de abril vieron un aumento de su éxito. Super Mario 3 de All Stars vendió 8 pies 32 millones de unidades. Paper Mario de Origami King llegó a los 3 pies 05 millones. Hyrule Warriors 2 pies 84 millones. Pikmin 3 Deluxe 1 pies 94 y Mario Kart Live. Home Circuit 1 pies 08 millones de unidades. Los juegos lanzados en el anterior año fiscal también vendieron bien en estos 9 meses. Liderados por Animal Crossing, New Horizons y sus 19 pies 41 millones de unidades. Mario Kart 8 Deluxe con 8 pies 64. Renfit Adventure con 5 pies 95 millones. The Legend of Zelda Breath of the Wild con 4.04 millones y Super Smash Bros. Ultimate con 4.01 millones de unidades. 29 juegos de Nintendo Switch han vendido más de un millón de copias, incluyendo 9 juegos de otras distribuidoras. En hardware, la Switch ha alcanzado los 24 pies 10 millones de unidades en este periodo. Un incremento del 35 pies 8% anual. Y en software, se alcanzan los 176 pies 10 millones de unidades, lo que supone un 43% de incremento anual. En lo que se refiere a Nintendo Switch Lite, ha vendido 13 pies 53 millones de unidades desde que se lanzó. Lo que la acerca a los 13 pies 56 millones que vendió Wii U.